Hola piratas, ¿cómo están? Mi nombre es Isaí, soy tu fotógrafo de bodas. El día de hoy quiero hablar por qué. Muchos me han preguntado, ¿por qué disparas Fujifilm? ¿Por qué disparas Crop Sensor? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Hoy he seguido a bodas donde hay salones que están pegados y hay diferentes bodas pasando en la noche y a veces fotógrafos me preguntan, ¿estás tomando film? No, es digital. El día de hoy quiero hablar por qué soy un fotógrafo de Fujifilm y cuál es la razón por la cual me cambié de full frame a Crop Sensor. Número uno y lo más importante es el estilo de la cámara. El estilo de la cámara se ve padrísima, se ve bien, muy vintage. El diseño fue lo que llamó mi atención al principio. Se me figuraba una camarita de esas de los 50's. De hecho, esa fue la razón por la cual compré una, solamente por el look, cómo se miraba. Fue la razón por la cual comencé a buscarle más en este sistema a ver qué más ofrecía. La razón número dos es el tamaño, el diseño de esta cámara. Número uno, no te va a quebrar tu espalda. Mis bodas son de 8, 10, 12. Cuando estoy haciendo bodas destino, puedo hacer bodas hasta de 48 horas. Me la paso con los novios. Ya estoy allá, pues vamos a divertirnos, ¿no? Entonces traigo mis camaritas todo el día, todos los días, algunas veces. Y pues terminas al día siguiente con... Alguna vez ni al día siguiente, a veces esa noche, yo cuando disparaba full frame, terminaba con la espalda adolorida, el cuello roto, las manos sangrentas, no sé qué era. Pero se acababa súper adolorido. Me ha ayudado a, número uno, a moverme más. Puedo tener más movilidad en la boda. Puedo bailar con los novios. Puedo brincar, puedo agacharme. Y eso es súper importante para mí porque eso me permite poder seguir creando, seguir trabajando, quizá agarrar más fechas. Y no estoy tan cansado al final del mes, ¿verdad? Punto número tres es el precio. El precio de estas camaritas son excelentes por la calidad que te dan. Yo hace dos semanitas me compré un backup, una camarita extra, porque siempre me gusta tener un backup en caso de que una me falle. Todo de cámara con lente y me costó aproximadamente ochocientos cincuenta, ochocientos noventa dólares ya con el shipping y handling por medio de eBay. Puedes conseguir estas cámaras en KEH, KEH.com, también en Adorama.com y lo puedes conseguir todo el sistema en menos de novecientos dólares. Para mí es algo excelente porque te da una calidad padrísima. Déjame mostrarte una print que acabo de imprimir. Acá te esta fotito fue tomada con la XT3 con el lente veintitrés mío. Uno punto cuatro, creo que la tomé. Y pues bueno, nuevamente comparándola con un full frame. Un full frame está viendo aproximadamente tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Y es algo súper, 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 súper loco ya que este sistema no le pide nada a un sistema full frame. El siguiente punto del cual quiero hablar es el Auto Focus. La XT5 la he comprado con la Canon R5. Créanme que no veo absolutamente nada de diferencia. Ahorita con estos updates que Fujifilm está haciendo la Canon R5 no le pide nada y la he comprado también con la R3. Y no es como que ¡Ah! Yo quisiera tener eso. Otro punto del cual mucha gente me pregunta es la calidad de las fotos. La XT3, por ejemplo, tiene veinte y veintiséis megapíxeles si no me equivoco. Y la XT5 y la XT5 tiene aproximadamente cuarenta megapíxeles. ¡Chavos! Todas nuestras fotos hay que ser sinceros con nosotros mismos. Todas nuestras fotos van a terminar en social media, en las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, nuestra página. Quizá en revistas pero nunca en billboards, nunca en pantallas grandísimas, LEDs. Inclusive, si así fuera, que a mí me ha pasado la XT3, te mostré ahorita la impresión que hice, que quedó padrísima. No le pide nada a un full frame. Pero sí, voy a lo mismo. Nuestras fotos no van a terminar en un billboard grandísimo, una impresión súper, súper enorme. Así es que algo como este sistema es más que suficiente. Inclusive, yo aquí en mi estudio, la única cámara que me gusta utilizar y que me gusta disparar es la XT5. tiene 40 megapíxeles y eso es más que suficiente para mí en el estudio. Y he imprimido billboards y he imprimido y he pasado fotografías para pantallas LED grandísimas en edificios, etc. Y esta cámara ha hecho un excelente trabajo. Y pues bueno, espero que este video te haya gustado mucho. Cualquier tipo de pregunta que tengas, ponle en la de comentarios. Nuevamente, mi nombre es Ezey, soy tu fotógrafo de bodas y nos vemos en la próxima. Chax. Chax.